¿Cómo están mongualques? Bienvenidos a un nuevo video por el canal En esta ocasión les mostraremos algunas curiosidades que algunos ya saben Pero que otros no, curiosidades de Michael Jackson Así que, ¡Cámara! El auto que Michael Jackson utilizó en el comercial de Pepsi de 1987 Es un Ferrari Testarosa No sé si lo estoy conociendo bien Comenten Es convertible Cuando Michael Jackson iba a asistir con Madonna a los Oscars de 1990 Le preguntó a Michael Butch, su diseñador ¿Qué look utilizaría Madonna en ese día? Él dijo Un vestido de perlas Entonces Michael le responde Bueno, pues hay que superarla Y de verdad es que esa noche Michael Jackson lucía de la zata Whitney Houston rechazó la oferta de Michael Jackson para ser el viento de I Just Can't Stop W No se saben las razones Pero, ¿se imaginan cómo pudo haber sido la canción de Michael Jackson al web de Whitney Houston? Comenten Michael Jackson era amante de las películas de ciencia ficción Entre ellas, su saga favorita era la de Star Wars y la película de E.T. Su amiga Elizabeth Taylor le regaló un elefante al que le llamaron Kipsy El primer auto que se compró Michael Jackson fue un Mercedes Benz Cabe destacar que también era amante de los autos El último video que grabó en vida fue el de la canción One More Chance y fue en el 2003 Michael Jackson creó la coreografía de su videopat en tan solo dos días Junto con el cantante Jeffrey Daniel Miembro de la banda Shalamar Quien también aparece en el videoclip como uno de los pandilleros A pesar de que Pepsi le patrocinó gran parte de su carrera Él no era amante de la soda En esta imagen, Michael tiró la bebida en lo que quedaba de esa cena En burla a la empresa Jermaine Jackson, quien tomó la foto, dijo que Desearía que todo el mundo conociera el lado divertido de Michael Michael Jackson junto a sus hermanos antes del accidente que cambió su vida para siempre Por favor, observa de quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo Michael Jackson utilizaba en su cabello un producto llamado Sebastián Gelforte Para mantener sus risos fijos Decía que este producto mantenía su cabello como rock Además, lo enrollaba para hacer lo que se Michael Jackson se enamoró profundamente de Diana Ross Siempre le decía a sus hermanos que algún día se casaría con ella Pero siempre los gersonaban ¡Pero no te vale lo que me has hecho! ¡Te amo, Elisofel! Michael usaba lentes oscuros Debido a que no quería mostrar sus ojos Ya que estos son la ventana del alma Y el quería esconder el dolor y miedo que sentía Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy Ya saben que si les gustó o no, no me encanta Contor de guante No olviden suscribirse y compartirlo con todos tus amigos Para que lo vean Comenten Bueno, no comenten porque ya se vuelve a la televisión Y nada, ya sabes que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!